¿Tienen que votar por favor, o a favor, o en contra? No abstracciones. A ver, ¿quiénes estén en contra? ¿Se vas a levantar la mano? Sí. ¿La mayoría? Segundo punto, aprobación del balance de los estados financieros 2018. 2018. ¿Quiénes estén a favor de aprobación del balance, sí vas a levantar la mano? ¿Quiénes estén en contra, sí vas a levantar la mano? Una negridad. Bien, señor César, recordar a los señores regidores que no es obligación aprobar tanto el balance como la memoria dual, puesto que son actos que se realizaron en 2018, no solo de cuando formamos parte de la municipalidad. Pero es obligación del titular de empleo firmarlo para no caer en comisión frente al Ministerio de Economía, porque de lo contrario vamos a ver el problema. Ya si hay observaciones, ya sea denuncias o cualquier otro tema, ya no va a dar el Ministerio de Economía. Muchas gracias, señores regidores. Ha terminado la sesión del día de hoy. No se retiene. Sí, era una sesión extraordinaria para aprobar la memoria anual y el estado financiero del ejercicio del año 2018. Se ha expuesto, pero una exposición bastante escueta de lo que es el estado financiero del ejercicio 2018. Entonces, no nos han alcanzado oportunamente, inclusive, las notas del balance. O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar si no nos alcanza la nota? No todos somos contadores, pero por lo menos con las notas hay un detalle de cada una de las cuentas del balance. Entonces, es por eso que se le ha solicitado. Hemos hecho algunas preguntas para que nos hagan algunas precisiones con relación a algunas notas. Sin embargo, tampoco han podido responder con claridad frente a este tema. ¿Es que de repente no están en claro los documentos? ¿Cuál es el problema? Bueno, ellos manifiestan, los funcionarios manifiestan que los matricios los tienen, pero no lo han trasladado a los regidores. O sea, ¿cómo podemos aprobar un balance si no tenemos las cuentas claras? O sea, no tenemos los detalles de cuáles han sido los ingresos y los gastos con relación a este tema. Entonces, yo creo que eso ha meritado que el Consejo en Pleno vote en contra de este balance. Pero igual se tendrá que rendir el control a fin de que yo tome las opciones que le hagan necesidad. ¿Es el único acuerdo que yo tomé? Sí, son los únicos dos. La memoria anual y el balance. El juego es el único punto de agenda para el día de hoy.